Compañeras y compañeras integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalda Calista. Solicito al Secretario Técnico le dé la cura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalda, tome asistencia y verifique la configuración del cómic legal. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Como lo solicita la Presidenta, procedo a leer el orden del día que se propone, ¿cuál es el siguiente? Lo puso al revés mi dos. Disculpa. Procedo a verificar la integración del cómic legal y para tal efecto se nombra a lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Ríos Ruiz. En su representación. Regidora Presidenta, Karen Yesenia Dabalos Hernández. Presente. Le informo, Presidenta, que al momento se encuentran presentes tres integrantes de este órgano colegiado. Les comento que ha llegado justificante a esta comisión del retirador Francisco Javier Ríos Ruiz, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente. Les pregunto si se aprueba, si es así, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Para continuar con el punto tres del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidores, la aprobación del orden del día y en votación económica. Les pregunto si es de aprobarse para antes. ¿Puedes ayudarme a ver el orden del día? Sí, José. José, el orden del día que se propone, ¿cuál es el siguiente? Número uno, lista de asistencia. Número dos, declaración del corum global. Número tres, lectura y en su casa aprobación del orden del día. Número cuatro, eso nos lo saltamos por el tema de los regidores que se encontraban presentes, que era la mesa de trabajo para el análisis conjunto del acuerdo número nueve y diecisiete. ¿Esa fue la de la mesa? Ah, sí, 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 disculpa. Gracias, sí. Número cuatro, lectura y en su casa aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el día seis de diciembre del dos mil veintitrés. Número cinco, informe de avances de correspondencia en todos los recibidos. Número siete, asuntos varios. Número seis, perdón. Número siete, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Ahora sí. Para continuar con el punto tres del orden del día, se somete a su consideración de ustedes, compañeras, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. Informe, Presidenta, que ha sido aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el seis de diciembre del año dos mil veintitrés, les pregunto si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y, en su caso, la aprobación de la misma, ya que fundea sus correos con respectiva anticipación. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Informe, Presidenta, que ha sido aprobado por mayoría. Para el desahogo del punto cinco del orden del día, que tiene que ver con la información de turnos recibidos, se les da de su conocimiento que a esta comisión solamente llegó el turno novecientos diecisiete, que tiene por objeto estudiar y analizar y dictaminar la procedencia de las solicitudes realizadas en las asociaciones Colonos Organizados Loma 1 y Colonos Organizados Loma 2 del fraccionamiento Parque de las Lomas en nuestro municipio. Es el único turno que ha llegado a la comisión. Y para continuar, les pregunto si alguien quiere hacer una intervención, si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Alguien quiere hacer intervención? Gracias. Ay, perdón. En lo que respecta al sexto y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión, se deja abierta la convocatoria, siendo las doce horas con veintiocho minutos, el día diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, y se da por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, rectoras. Gracias. Gracias.